¡Uy, el audio! Bueno, pues, sábado sabadete, vamos a ver si Bitcoin nos da por el ojete. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Vaya, que ahora el tiburón no le funciona el audio. Bueno, como a mí tampoco me funciona mucho la cabeza. Bien, pues, sábado sabadete, cifras importantes. Y vamos a ver, vamos a ver. De momento, la zona de soporte está haciendo sus funciones. 28.750. Ayer me dijisteis, mójate una cifra para el fin de semana. 28.750. Aunque tengo otra cantidad puesta, ahora veremos cuál es. De momento, Bitcoin. En gráfico, ahora mismo, Bitfinex, los de las trolas de los cortos. En una hora, parece que estamos. Nos queda confirmar otro toque, sería interesante. Podemos estar haciendo una cuñita, si no podríamos estar haciendo un canal paralelo muy descente, muy raro. Tiene más pinta de cuñita que otra cosa. O de coñaita. A ver si la rompemos y podemos subir un poquito. De todas formas, ahora mismo, si os fijáis, tenemos aquí, en la zona de 32.500 aproximadamente, 480, una cosa así. Un apoyo, apoyo y resistencia. Entonces, bueno, una pequeña resistencia en esa zona, pero que nos coincide con los dos brazos de este pajarito. De momento, ahí está. Vamos a ver si lo rompe lo esperado. O sea, nada raro. O sea, no ha bajado más de lo que esperábamos, ni menos. En realidad, sí ha bajado menos de lo que esperábamos. Vale, en momento, yo esperaba que bajase un poquito más a día de hoy, en este momento, en this moment. Porque eso, tengo en mis 28, en mis 750, como yo soy coherente con lo que digo, pues tengo mi comprita. Eso es lo que dice que no tengo otras compras por el camino, las cosas como son. Entonces, bueno, guay, guay. ¿Qué podemos ir observando? Pues bueno, de momento... Para empezar, el volumen tampoco es que sea ninguna maravilla, ¿vale? En esta caída sí un poquito de volumen. En el resto, bueno, pues ahí está. Eso en Bitstamp, pero... Aquí tenemos un poquito más de volumen en Binance, ¿vale? Entonces, bueno, pues ni tan mal. Podemos ir viendo... Vamos a ver ahora qué es lo que me interesaba. Eso, hay un poquito más, efectivamente. Pero, sí que podemos ver, ya, que aunque es la diferencia, ¿vale? Que en el RSI todavía no veamos ninguna mejora, sí que empezamos a verla en nuestro querido script All-in-One Alert, que lo tenéis totalmente gratis, en un vídeo dentro del canal que se llama Indicador Gratis, hace un par de meses. Y, bueno, si entráis en la comunidad de Telegram, a la cual, evidentemente, Telegram, digo, de Discord. Bueno, aunque Telegram también está abierto, pero no sé. El Discord... Si entráis en la comunidad de Discord, estáis invitados, pues ahí lo vais a tener también. Bueno, entre ese también está el de Oscar, también este RSI modificado, que nos va con las raídas a que ni los colores que ni al pelo. O sea, tremendo. Tremendo. Tenemos ahí un montón de cosas. Es una comunidad divertida, una comunidad que aporta, una comunidad que se supera a sí misma cada día. Entonces, bueno, guay. Bitcoin con el euro, también aquí lo he haciendo de las suyas. 26.122. Hemos estado en 25.000. 25.000 bitcoins. Digo, 25.000 euros. Un bitcoin. 25.000 euros es un bitcoin, pero se lo estáis dando cuenta y estamos llorando. Bueno, hay mucha gente llorando. 25.000 pavos es un bitcoin. Jesús, María y José. En fin. No vamos a... Vamos a ver un poquito los pares bitcoin. Bueno, en cuanto... Sí, vamos a ver los pares bitcoin. Porcentaje de cambio. ¿Quién pierde? Pues Library Crates. Sí, aquí dando por saco. Vamos a ponerlo en diario porque si no nos enteramos bien de la opción que se ha metido. O sea, está comiéndose sus mínimos históricos. Library Crates. Si alguien sabe algo de ahí, si ha pasado algo o algo, pues que me lo diga porque no sé. No entiendo muy bien esta hostia. De los demás, sí lo entiendo, pero es que Library ha caído como muy rápido. Está en la mitad de camino y Library ya está ahí abajo. Bueno, a lo mejor luego resulta que sale antes disparado para arriba, ¿no? With Power. QSP. Neblio. También Tortazo. Tortazo que te ha guiado. Tish, tish, tish. Los shorts están bajando después de la subida de ayer en Bitfinex. Como decía en el vídeo y como dijimos ahí en el directo, efectivamente Bitfinex, una ballena de estas y desgraciados. Que hacen esos movimientos, pues sinceramente, ellos sabrán, ellos sabrán, ¿no? Quién les paga, quién les compra, quién les vende. Pero bueno, nada que no esperásemos. Polimath, 6%. Madre mía. Tampoco es tanto. Después de tres días subiendo, pues ahora un poquito de colección. KSM. La línea de 200. Este gráfico está en mogollón. En mogollón. Tita está bastante mejor. He preguntado mucho por Tita y Tita y Tita y Tita. Bueno, ya lo vimos, está bastante mejor que otras. No tiene nada que ver. Vía debajo de 200. Hard. 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 Ya no está. Hard. Es que tiene poca vida. Es un bebé. Es un bebé recién nacido. Este está por debajo de todos los por debajos. Lina. Bueno. PIBX. Por debajo de 200 de todo. Zen. Zen está un poquito mejor. ¿Veis? De la gestant en formato intermedio. Están por debajo de la línea de 100. Y está ahí, bueno, pues intentando. Se vendrá la de 200, yo creo. Sí. Es que es la pregunta del millón, ¿no? Yo es lo que creo. Luego, en base a eso, es en lo que trabajo. ¿Veis? Por ejemplo, Manas se apoya en 200. Y ha reaccionado bien. Y poca leche más. Bueno, vamos a, podemos ver a AVE. Está por debajo de 200. Caca de la vaca. Está en zona. Todavía puede bajar más. Hasta esta zona de soporte que tiene aquí. En la zona de 48, 39 aproximadamente. O 49. Vale. Basic Attention Token. Qué capullo. Apoyándose en 200. Vamos a ver cómo están los pares. Bueno, primero los ganadores que tenemos por ahí arriba. En ganadores celo. Joder, ha hecho lo de celo. Es tremendo, ¿eh? Fijaros. La semanita de celo. Si alguien sabe por qué es, también que lo diga. Porque ya sabéis que yo de noticias y cosas de esas, es para el que las lee. Hoy ha estado CFX subiendo hasta un 50%. Es tremendo también. D&T tres cuartas de lo mismo. Gas igual. A ergo igual. Cava. Cava que se acaba. A ver si tira. Muy bien. Cava está bien. Bien. Es de las que me gustan. Porque veis que está ya por encima de 50. Estaba peleando ahí por debajo del 100 y 50. Y hoy, paz. Ha tirado para arriba. Que cierre y siga. Que cierre y siga para arriba. Con fuerza. Esas son las que van a mover el mercado. ¿Qué más tenemos aquí? Por aquí es interesante. Risk. Por debajo de 200. Igual, mismo esquema. Ahora viene un cruce. Vamos a ver qué tal. GTO. GIF2. Después, todo lo que había subido, lo ha perdido con crece. Madre mía. Es tremendo. Vaya torta lo que sufren las altcoins. Es lo que tienen las altcoins. No, no. Sí, mira. Que nos vamos a forrar todos. Bumba. Toma un poco. DOGE dentro de lo malo. Y dentro de lo malo que es. Dentro de la famosa broma, ¿no? Pues ahí está. La realidad. La realidad. Y la única verdad es que está ahí. Entre la media decenina de 200. O sea, entre la media decenina de 50. Hay una zona que puede ser. Ahora mismo es una resistencia, ¿vale? Si no la pasa, pues se vendrá la de 100. Y aquí abajo tienen un sitio para él. Pero ya veremos. Ya veremos de momento. La realidad es que está ahí. Nos guste o no nos guste. Z-Cash. Vale. Manteniéndose. Intentando sobrevivir como todas. MATIC. Jate MATIC. Conto MATIC. Por debajo un poquito de la de 50. Mucho mejor salud, como habéis visto. La mayoría están por aquí debajo. Otras están por aquí debajo. Y las buenas están o aquí o aquí. En esta zona, ¿vale? Pues MATIC está en la zona de las buenas. Lo que vemos, ¿vale? Es como una especie de triángulo que ha tocado una vez. Ha tocado otra vez. Ha tocado otra vez. Ya sabemos que cada vez que tocamos una zona de soporte, lo que hacemos es debilitarlo. Bien. Si todo eso, esa realidad que decimos, que creemos que sabemos, la trasladamos al Bitcoin, podemos decir que aquí hay un triángulo. Porque hay gente que dice que aquí hay un triángulo. Es que el... A ver. Vamos a quitar aquí. Yo intento verlo ya. Yo lo busco. Pero no lo encuentro. O sea... Vamos a dibujar aquí. Vamos a suponer que aquí hay una línea horizontal. Y vamos a suponer que aquí hay una línea de tendencia. Ah, no. Que aquí hay un palo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El triángulo. Nos saltamos todo eso. Y hacemos así. Y decimos... Así por las buenas. Como ha sido una falsa salida, pues no cuenta. ¿No? Y hemos tocado una vez, otra vez, otra vez. Y estamos rompiendo el soporte. El soporte lo estamos tocando igual. O no haya triángulo. ¿Vale? Entonces, aquí... Habrá otra cosa. Pero un triángulo... No. ¿Vale? A lo mejor desde aquí... Podemos formar... Un triángulo. O luego puede que se menea un poquito... Y hagamos una cuñita. No lo sabemos todavía pronto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. De momento, lo que sí que es cierto... Es que estamos en 31.000 pavetes otra vez. Que hemos visitado la zona de 30 otra vez. Que hemos podido vender por encima otra vez. Y que eso mola un huevo. Hay que estar atento a esas cosas. Y bueno, pues de momento es en lo que estamos. Es lo que hacemos. Y es lo que queremos. La posible cuña que está dibujando aquí... ¿Vale? Bueno, vamos a ver si es cierto. Si la cumple. Si no la cumple. No tiene por qué cumplirse. No hay ninguna verdad. Es absoluta. Y esto no es una ciencia exacta. ¿Vale? Es lo que tenéis que tener siempre en cuenta. Ten en cuenta que esto no es una ciencia exacta. Con lo cual, simplemente es un cálculo de probabilidades. Los mínimos de cuña llegan perfectamente a los mínimos anteriores. Con lo cual, dos tercios de cuña ya sabéis que rotura. Entonces, en cualquier momento... Yo creo que todavía un poquito más abajo. Le debería dar tiempo a hacernos una caídita más. Y además estaría bastante bien. Las cosas como son. A la zona de los 29 y pico. Incluso un poquito menos. Y bueno, a ver si luego ya quiere romper. Que romper donde quiera. A mí me da igual no llegar aquí a los 28,750 en los que me mojé. Si no llego porque he salido para arriba no me importa. ¿Vale? Qué bueno que claro, en euros. Es la de 24,515. Que es la que tengo. La tengo puesta también en Kraken en euros. ¿Vale? He puesto ahí otro pellizquito. Si la compra también. En 25,500 como podéis observar. También ya he comprado una. He vendido. En cuanto toco a la EMA20. Y tengo otra compra puesta. A ver si se vuelve a comprar. Anoche... Pues oye, hay que dejarlas para que tú cuando... Te levantas por la mañana. Además yo no soy de madrugar. Te levantas. Dices... ¡Ay, se ha comprado! ¡Ay, qué bien se ha comprado! Venga, pues tomo el café tranquilamente. Me voy a sacar a los perros. Y llega a la EMA20. ¿Dónde está la EMA20 y tal? Venga, pues a la del Bermud he vendido. ¡Guay! Venga, chachi. Venga, ahora empezamos otra vez para abajo. Ya sí. Es un poco a lo que jugamos en la comunidad. Si quieres pertenecer a la comunidad, al Discord. Y luego ya, pues si cada uno quiere ir a un nivel o a otro, es cuestión de cada uno. Si luego uno se quiere formar, también se puede formar. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, se pide 500 como cerro. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Vamos a ver cómo nos movemos el fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios. Pues porque tenemos dos gaps. ¿Vale? Sí, sí. Dos gaps. Uno. Bitcoin. 32.200. 32.135. Ya veremos cuál dice la verdad. Siempre miente uno. ¿Vale? No sé cuál es. Pero bueno, no importa. 32.000. Esa es la historia. Y estamos en 31.000. Hemos estado en 30.000. 2.200. Ahora estamos 1.100. Por debajo. Con lo cual se pueden aprovechar. Las entradas que tengáis, las podemos guardar. O si hacemos una pequeña así aquí para abajo. Un poquito más. Un poquito más. Pues aprovechamos un poquito más. Y eso es lo que tenemos que intentar. Y tenemos este gap. Por un lado. De momento. A lo mejor cuando llega la hora de la apertura. O incluso antes. Ha subido un poquito más. Y luego el gap está abajo. No lo sabemos. Vamos a jugar con él. Y tenemos el gap en Ethereum. Porque Ethereum cerró en 1.862. 1.872. Según la línea. Yendo a por la EMA20. Y resulta. Y resulta. Que estamos en 1.758. 1.000 dólares más abajo. Estamos aquí abajo. O sea. Que hay un gap importante. Recordemos. Que también se abre un gap en Ethereum. ¿Vale? Dependiendo de la dirección. Así podremos aprovecharlos. Interesante. Creo que es el primer fin de semana en el que coincidimos. Que hay gap en los dos. Y bueno. Pues si a alguien le interesa. Ahí lo tiene. ¿Qué está pasando? Una cosa importante. ¿Qué está pasando en el mundo real? El oro. El oro. El mundo real es el oro. ¿Vale? Esto es. El oro. Vamos a ir. 2020. No sé. El 19. El 18. Ah. Desde el 18. Yo creo que está bien. El oro. Jesús. Jesús. Y aquí tenemos Bitcoin. Que lo vamos a poner. En un día. Vamos a ver qué nos dice. Uy. No nos da más. Vamos a ponerlo en semanal. Joder. Semanal. 2012. Más o menos. ¿No? El oro. Hizo esto. Pata plum. Pata plum. Todo esto. Todo esto. Esta subida. Del oro. ¿Vale? Desde abajo. Hasta arriba. Es de un 96%. En. Desde el año 15. En 6 años. Más o menos. 5 años y pico. ¿Vale? 5 años y pico. Un 100%. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin en 5 años y pico? Desde aquí. Pues que aproximadamente ha subido un 2.500%. No. ¿Qué digo yo? Un 24.695%. Entonces, esto es mercado volátil. Esto es un mercado muy estable. A pesar de ese 100%. A pesar de ese 100%. Son 6 años. Es muchísimo tiempo. Esto es reserva de valor. Esto no es reserva de valor. Es especulación. Ya está. A partir de ahí, cada uno que actúe en consecuencia. ¿Llegará el día en que lo sea? Yo creo que sí. ¿Lo es a día de hoy? Yo creo que no. Si alguno cree que sí, pues oye, que me diga por qué cree que sí. Y lo podemos debatir. Bien. Dominancia del Bitcoin. 47%. Hemos tocado aquí, ¿vale? En esta vela importante que se hizo. Tocamos la zona de los 48 y pico. Aquí hemos ido a la zona de 48 y pico. Y de momento no estamos pudiendo. Están moviéndose un poquito, un poquitito de dinero hacia Bitcoin. Las altcoins están sangrando bastante su market cap en general. ¿Vale? La dominancia de Ethereum. También ha bajado. ¿Veis? No ha bajado una burrada porque en realidad son estas tres semanas de bajada. Pues dentro de una, ¿veis? Todas las veces que ha bajado en semanal. Tampoco no es ninguna locura. Está bastante bien. Bastante, bastante bien. A mí me gustaría que Bitcoin bajase un poco más la dominancia. Pero claro, evidentemente no lo va a hacer en dos días. Porque es la más popular. Porque es la más fuerte. Porque es la que todo el mundo de momento quiere. Sin entender muy bien por qué. Porque tecnológicamente no es la mejor. Ahora bien, su seguridad está por encima de toda duda. La que se codicia es Bitcoin. Y bueno, pues ante la codicia humana no cabe muchas veces la cabeza. O sea, sabemos que hay proyectos que son mucho mejores que Bitcoin. Pero, si prima la seguridad, evidentemente la red Bitcoin a día de hoy es la número uno. Bueno, poca cosa más, señores. Si hay alguna novedad, lo iremos viendo. Procurad aprovechar bien, bien las oportunidades que nos está dando el mercado. Intentar leerlas con paciencia. Con paciencia. Tirad vuestras líneas. Vuestro análisis. El que tú haces es el mejor que puedes tener. Y bueno, si hay alguna emergencia, pues aquí estaremos. Y si no, mañana tendremos un feliz domingo. Como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina